Si tus ojos son letales Si tus ojos son letales y al mirarte yo me muero Soy la muerte más hermosa y tus ojos son mi cielo Mi mar es feliz cuando choca las rocas Más feliz sería yo si tus labios chocaran con mi boca Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron El agua busca el río, el río busca el mar Y yo busco tus labios para poderte besar Las palabras son eternas como el cielo es inmortal Y mi amor por ti es tan grande que no morirá jamás Perdona la inocencia, perdona el no saber Deja que cuente esta historia De amar por primera vez Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos te quiero Gracias.